Hola, en este video vamos a explicar dos ejercicios de derivada direccional. El primero nos pide obtener la derivada direccional de esta función en este punto y en esta dirección. Lo primero que vamos a hacer es hallar el gradiente de la función. Para eso aplicamos esta ecuación. Tenemos entonces derivada parcial con respecto a x de esta función, 3 por 5 es 15, x a la 2, se disminuye el exponente en 1. Por y a la 6, que en este caso se asume constante, por la componente y. Más derivada parcial de la función con respecto a y, sería 6 por 5 es 30. x a la 3, queda así, y a la 5. Ahora evaluamos ese gradiente en el punto que nos dieron, menos 1, 1. Diremos entonces 15 por menos 1 a la 2, por 1 a la 6, y más 30 por menos 1 a la 3, por 1 a la 5, por j. Resolvemos, esto da 1 positivo porque el exponente es par, la multiplicación entonces nos da 15. Y acá 1 negativo porque el exponente es impar, por 1 por 30, eso nos da menos 30j. Para el ángulo de pi sextos, el vector unitario estará dado por, utilizamos esta ecuación. En nuestro caso será coseno de pi sexto, raíz de 3 sobre 2, por i más el seno de pi tercios, que da 1 medio, por j. La derivada direccional de la función en el punto, menos 1, 1, estará dada por el gradiente de la función en ese punto, por el vector unitario 1. Eso nos queda de esta forma, 15i menos 30j, por raíz de 3 sobre 2i más 1 medio j. Como i por i es 1, i por j es 0, simplemente para resolver este producto basta con multiplicar 15 por raíz de 3 sobre 2 y menos 30 por 1 medio. Lo que nos da 15 raíz de 3 sobre 2, menos por más menos, 30 sobre 2 es 15. Y esta sería la derivada direccional de esta función en este punto con esta dirección. Esa respuesta la pueden expresar también de varias formas. Uno podría ser, por ejemplo, sacando un factor común en el 15. Igual se puede dejar el 2 acá, bueno, en fin, hay varias maneras de expresarlo. Esto puede ser de esta forma, de esta. Ya eso es cuestión de gustos. Vamos a explicar ahora otro ejercicio un poquitico más complejo. En este ejercicio nos dicen que consideramos el plano que pasa por los puntos P y Q y que es perpendicular al plano XY. Debemos evaluar la pendiente de la tangente a la curva de intersección del plano XY y la gráfica de la función dada, que es esta en este caso, en el punto indicado y en dirección hacia Q. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar el gradiente de la función. Para eso hallamos la derivada parcial con respecto a X, que sería 2 multiplicado por X menos Y elevado a la 1 por la derivada parcial de la función que está en el paréntesis, que es 1. Eso multiplicado por Y, más. Ahora la derivada parcial de la función con respecto a Y, que es nuevamente 2 por X menos Y, por la derivada de la función en el paréntesis, que es menos 1. 2 multiplicado por Y, multiplicado por Y, eso nos va a quedar 2X menos Y por Y, menos 2 por X menos Y por J. Ahora vamos a evaluar ese gradiente en el punto 4, 2 y nos queda 2 que multiplica a X menos Y, que sería 4 menos 2, por Y menos 2, que multiplica a 4 menos 2 por J. Eso nos da 4Y menos 4J. Ahora vamos a hallar el vector PQ. Será 0 menos 4, menos 4Y, y 1 menos 2, menos 1J. Como este vector no es un vector unitario, debemos hallar su norma para hallar el vector 1. Entonces, raíz cuadrada de menos 4 elevado a la 2, más, menos 1, elevado a la 2. Eso nos da raíz cuadrada de 16, más 1. Entonces, el vector unitario será menos 4 sobre raíz de 17, y menos 1 sobre raíz de 17, J. Por último, podemos hallar la derivada direccional de la función en el punto 4, 2. Debemos multiplicar el gradiente de la función en el punto 4, 2, que nos dio 4Y menos 4J, por el vector unitario. Este producto nos da 4 por menos 4 sobre raíz de 17, menos 16 sobre raíz de 17. menos 4 por menos 1 sobre raíz de 17, nos da más 4 sobre raíz de 17. Restamos los numeradores, nos queda menos 12 sobre raíz de 17. Si desean, pueden racionalizar el denominador, si no, pues lo dejamos así. Esta es la derivada direccional que estábamos buscando. Bien, eso es todo, espero que me hayan entendido. Nos vemos en Maclub Virtual. Bye.